Si nos vamos a vapor Cuando salgo no quiero llegar Tú tienes algo que me hace delirar Yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol El negro le da fuego del calor Dime si es mejor, si nos vamos a vapor Dale mami, baila mai El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Dale mami, baila mai El ritmo, tú lo traes Llevo un par letras, we try Me gustan de tu side Four million dollars on the whip, no lies Stand at my shorty when a bitch like mine Only tonight, don't waste the time